hola amigas cómo están bienvenidas un día más al canal para las que no me conocen mi nombre es alessandra y hoy vamos a estar elaborando este bonito punto que está muy fácil de hacer el cual tú puedes utilizar como para una diadema para una bufanda que esté bien calientita para un gorro para lo que tu imaginación te diga así que si tú quieres aprender a hacerlo quédate a ver este vídeo lo primero que estaremos haciendo es un nudo reforzado la cantidad de cadenetas para realizar este punto es de números de 2 es decir tú vas a hacer 2 más 2 más 2 hasta tener el algo que tú quieras a continuación vas a saltar la primera cadena y en la siguiente vas a hacer un punto deslizado tomas lazada en la siguiente cadena introduces el ganchillo a las hebra ahora en tu agujeta vas a tener tres bucles tomas lazada y pasa por los tres a continuación pasas a la siguiente cadena y haces un punto deslizado ahora tomo lazada paso a la siguiente cadena a lo hebra tengo tres bucles en mi agujeta tomó lazada y paso por los tres pasamos a la siguiente cadena hacemos un punto deslizado nuevamente tomó lazada paso a la siguiente cadena introduzco mi ganchillo a lo hebra tengo tres bucles y paso por los tres en el siguiente cadena hago un punto deslizado y así voy a hacer hasta terminar todas las cadenitas que están disponibles como pueden ver ya que he llegado a la última cadena y hacemos un punto deslizado y así es como se ve la primera hilera ya va tomando forma a continuación para subir a la siguiente hacemos una cadena para tomar altura giro mi trabajo y vamos a subir lo que es la segunda hilera como pueden observar miren como se ve las cadenetas formadas de la primera hilera que hicimos entonces en cada uno de esos puntos que se formaron vamos a realizar exactamente lo mismo que hicimos en la hilera anterior introduzco mi ganchillo y hago un punto deslizado en el primer punto tomo lazada paso al siguiente punto introduzco mi agujeta a lo hebra tengo tres bucles en mi ganchillo tomo lazada y paso por los tres paso al siguiente punto y a lo hebra y hago un punto deslizado como se pueden dar cuenta estoy repitiendo exactamente lo mismo que hice en la primera hilera tomo lazada introduzco mi ganchillo introduzco mi ganchillo a lo hebra tengo tres bucles y paso por los tres en el siguiente hago punto deslizado y así es como voy a ir haciendo hasta terminar exactamente todos los puntos que hice en la vuelta anterior lo voy a poner en cámara lenta para que lo puedan observar bien introduzco mi ganchillo a lo hebra y hago un punto deslizado tomo lazada paso al siguiente punto introduzco mi ganchillo a lo hebra tengo tres bucles en mi agujeta tomo lazada y paso por los tres y así es que voy a ir repitiendo en toda la hilera ya que he llegado al final aquí en el último punto hago un punto deslizado miren así es como se ve la segunda hilera ahora para subir la siguiente hago una cadena para tomar altura en la cadenita que sigue tomo y hago un punto deslizado tomo lazada paso al siguiente punto introduzco mi ganchillo a lo hebra tengo tres bucles y paso por los tres en el siguiente punto un punto deslizado nuevamente tomo lazada introduzco mi ganchillo a lo hebra tengo tres bucles y paso por los tres en el siguiente punto es un punto deslizado y así voy a ir realizando exactamente lo mismo hasta terminar esta hilera y voy a repetirla varias veces para que ustedes más o menos vean ya cómo se ve el punto más realizado ya aquí como pueden ver miren cómo se va formando la puntada miren qué bonita va quedando la verdad a mí me gusta mucho me encantaría hacer una bufanda con ella así que te animo que realices la tuya y me mandes una fotito en mis redes sociales que te la voy a estar dejando por aquí abajito y si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like comparte comenta ya que de esta forma me vas a hacer saber a mí que este vídeo a ti te ha gustado y yo podrá subirte muchísimos vídeos más nos vemos hasta la próxima le mando muchos besitos bye bye